¡Suscríbete! 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 Aquí por el filo jaja Si hacéis cómo te dedicado al amigo Iván. El amigo Iván, él ya sabrá quién es, evidentemente él sabrá de quién estoy hablando. Así que amigo Iván, este vídeo va para ti. Y he pensado en dedicarte este vídeo de trenes, ya que grabar trenes a monociclo es de las cosas que más me gustan, sobre todo si hay buenas pitadas. Así que además de dedicarte el vídeo, te voy a dedicar el mejor pitadón del día de hoy. Venga, va. Amigo Iván, habrá también cerveza, que sé que a ti también te gusta, puñetero, habrá cerveza y muchas cosas más. Venga, sin más demora, dentro vídeo. Señores, con este viento no sé qué coño voy a grabar, pero bueno, la cuestión es intentar. ¿Lo veis ya por detrás? ¡Venga, caña! Este, ahí hay mucha gravilla. Hay que vigilar, me podría caer, a ver, a ver, si lo pilamos, la cámara ha sido primero venga, lo digo, que es tuyo lo tengo aparece por detrás o no vosotros lo veréis hay unos agujeros tiene el semáforo naranja no sé si va algo lento no, lo lento es un poco viejo ya me está quitando el tío venga, hombre vas del torro, tío a ver estoy haciendo el tonto que no me caiga esta parte es bastante difícil pero la vamos a sortear no se quede parado aquí primero como digo me agravogg podría viajar ahora viene una paria a ver si lo grabo bien pues ya ans Sky ahora parecería por detrás de mi lo veis, este me va a pitar de delito cambio de cámara, arriba aquí voy, voy a cruzar aquí a la zona de más gravilla, está difícil esta zona por ahí va viniendo por detrás de mí el tren, espero que se vea bien luego cuando se acerque, un poco más, cambio de cámara va, cambio ya me da miedo que me pegaré un oción al final la parte más difícil, si paso esta, vale, ahí sí que creo es un ciria si paso aquí, venga grito, que eres el amo dale ciria, dale no se han doble o no ha pitado, bueno, se venía te cagas, se menea todo, mira, que menea mirad como se mueve todo, wow veremos como sigue el vídeo y como me salgo de esta venga va, vamos a esperar el próximo tren Iván, menudo vídeo te estoy haciendo, me lo has puesto difícil, macho no, de hecho, yo he escogido el tema, más bien es culpa mía, venga va, seguimos wow, que feo se pone esto, mirad como se mueve todo, del viento que está haciendo está soplando un viento de narices madre mía he bajado hasta aquí, a veces me he recorrido a monociclo más parte de este camino algún día iré más hacia abajo, que hay una cosa muy guapa que os quiero mostrar no os lo avanzo, pero os lo mostraré algún día por ahí va la vía y lo voy a tener que recortar hasta ahí arriba del todo, venga va seguimos y vamos a por el siguiente tren poco a poco la cosa se va oscureciendo también a ver si me va a oscurecer y los últimos tendré que grabarlos en el polígono que hay algo de luz, no se, ya veremos va, seguimos fijaros, ya han arreglado algunas partes del camino que aquí donde estoy ahora jamás lo había podido recorrer como el ciclo había unos agujeros, de madre mía y ahora mirad podría incluso pilar algún tren aquí lo que pasa es que si os pilo aquí no me verán está el árbol este y tal vez no me verán me dirijo a la furgoneta, que la tengo aquí mismo para tomarme ya la cervecita, ya que tengo una sed de narices vale, caña rubito, que te viene subida venga, nos vemos en la furgoneta y voy a tomarme la cerveza bueno señores, aquí estoy en la furgoneta y voy a tomarme la cerveza la verdad es que hoy he empezado el día el día grabando trenes, que ha sido un poco desastre hacía dos meses que no venía a grabar trenes ya que no tenía tiempo para nada hoy tengo un poco de tiempo, lo aprovecho que pasa, que he ido primero a mi otra zona de grabación y había un montón de gravilla que es que casi, casi, estaba impracticable he intentado grabar un tren y casi que nada más de montarme a monociclo he saltado volando por delante por suerte he caído de mano al suelo no me ha pasado nada pero estaba impracticable así que el primer tren me lo he perdido lo he tenido que grabar así, ni a veréis así de pie sin monociclo luego os lo pondré luego digo, venga, me voy a mi antigua zona de grabación la de siempre, a ver si hay más suerte y el camino está bien pues, a mi sorpresa, han vuelto a reparar el camino bueno, está el camino en unas zonas super, super bien fabuloso pero en algunas otras, como os he mostrado antes hay agujeros hay mucha gravilla y me queda un pasillito super, super estrecho para pasar pegado al tren o sea que, el vídeo más difícil, imposible he fallado algún otro tren más abajo también porque el camino está ahí más abajo está bastante mal pero bueno ya os pondré todos los trenes que he fallado que los he grabado así, sin monociclo pero aún así ya veis que la cosa ha remontado y están saliendo unos cuantos trenes brutales y alguna pitada brutal, brutal venga va, sin más seguimos con este vídeo dedicado al amigo Iván el amigo Iván me dijo haz el vídeo con lo que quieras si lo quieres hacer con el monociclo con los demás temas de equilibrios dice aunque te tenga que pagar una navaja Victorinox pero tú dedícame el vídeo Iván no tienes que pagarme nada este vídeo es totalmente gratuito y con mucho gusto te lo he dedicado Iván, hoy toca una cerveza portuguesa no sé si la conocerás es una Superboc Superboc Preta Preta evidentemente significa negra en portugués la Superboc me encanta y esta negra aún más bueno aquí la han puesto en inglés pone Stout pero qué cojones en portugués de toda la vida es una cerveza Preta una cerveza Superboc Preta aquí tenemos también el cartel está súper fresca tengo aquí en la mochila nevera dos acumuladores de frío y esto se mantiene vamos de fábula a ver si veo la graduación aquí pone Portugal mirad aquí arriba como pone Portugal no sé si lo veréis y el escudo de Superboc en rojo aquí detrás cuántos grados tienes puñetera que no te veo tiene 25 centilitros coño no veo los grados por ningún lado bueno en fin estas cervezas son suaves eh tendrá 4,4 grados con algo tendrá creo yo tiene abre fácil no hace falta navaja suiza salud y forse el que no es no es salud también a la mickey man hostia que buena que está eh buah deliciosa deliciosa hoy llevo también navaja victorinox eh no os creáis llevo como siempre mi querida navaja y archi conocida y archi conocida traveler light mirad la hora que es ahora son las 5 y 13 y a ver los grados centígrados que tenemos 26 grados eh madre mía a ver que se vea bien 26 grados ahí en el bolsillo de metida en el bolsillo de de la mochila nevera mirad como estoy sudando ya como un puto becerro hace un calor de la hostia y más aquí dentro de la furgoneta llevo también un pequeño tentempié que me voy a comer ahora una botella de agua evidentemente a ver tentempié donde paras a ver aquí está cereales y chocolate jol se ha puesto duro aquí dentro eh con el frío que hace a pillar un poco de fuerzas para seguir con este video que está guapísimo mmm venga señores no me enrollo más que si me pasa el video en la furgoneta seguimos grabando más y más trenes quedan muchísimos por pasar salud y fuerza o knut a tothom venga seguimos seguimos con el video que faltan muchos trenes vamos a ello señores hoy no es mi día eh me subo al monociclo me ha dado un tirón aquí en el gemelo izquierdo que aquí acaba el video no sé si voy a poder llegar a casa eh lo dejo a reposar un poco he andado parecía que me había calmado me he montado otra vez y al arrancar me ha pegado una hostia se ha acabado por lo menos el tema monociclo se ha acabado por hoy hostia que mierda que mierda con los trenes que faltaban voy a intentar pillarlos y grabarlos así digamos a mano y desde sitios un poco más lejos que se verán muy bien lo siento pero el tema monociclo acaba aquí no sé si llegaré a casa eh venga va a ver como acaba el video seguimos que mierda eh me he sonado y ponemos el monociclo aquí oh que rabia me da bueno va a intentar grabar algún otro ahora me alejaré un poco que se va a ver muy guapo seguimos bueno ya que no puedo grabar más trenes a monociclo mientras espero a que pasen los demás para grabarlos así de pie os muestro ya que estamos no puedo hacer más os muestro ahora lo que os quería mostrar otro día os muestro ahora lo que os he dicho antes que os mostraré otro día son como unas piedras la mayoría en forma como de losas que son muy muy antiguas se dice que servían para que los animales no se metieran en los campos aquí estaría el camino y cuando los animales pasaran por aquí veis gracias a estas losas de piedra esto evitaba que los animales se metieran en los campos están muy guapas eh es que la verdad es que hay un montón eh hay un montonazo mirad y ya de paso me acerco a la vía por este camino y grabaremos más trenes por aquí por este camino hostia mirad aquí que guapas estas que mierda eh nos hacemos viejos señores el cuerpo ya no aguanta o sea jamás me había pasado eh un tirón así tan fuerte en el en el gemelo casi ni fuerte ni flojo creo que jamás había tenido un tirón en el gemelo mirad aquí que guapas estas y aquí terminan la última la vía del tren y hostia me voy a buscar el monociclo y el palo selfie que no me los vayan a robar eh los tengo en el camino mirad por aquí se siguen viendo me están gustando eh va que pronto bajará el tren pues tienen muchos muchos años estas losas con eso los animales ya lo tenían muy difícil eh para penetrar en el campo ahora me pillo el monociclo y el palo selfie y nos vamos a la vía del tren a grabar más trenes vamos a ello mirad el caminito eh que nos conducirá a la vía del tren me va doliendo el gemelo pero bueno para andar aún pero el monociclo es que es arrancar y me pega una hostia es imposible me sabe muy mal pero no puedo montar más a monociclo por hoy otro día será mirad la vía con buenas vistas el que viene ahora viene en este sentido ya que viene de bajada buen sitio eh para pillarlo toda esa recta venga lo espero lo grabo aquí voy a dejar el monociclo ahí y el palo selfie y a esperar el tren mirad que hora es no me ha dado tiempo ni de madre mía he podido grabar poquitos bueno que le vamos a hacer venga va seguimos que este va a quedar guapo desde aquí va señores que por ahí arriba viene veo que es un cibia desde aquí se grabará bien a ver si hay pitada madre mía que velocidad y que aire que ha soltado eh de vértigo bueno buena pitadita va vamos a por otro sitio a buscar otro sitio y a ver que tal seguimos puntual como un reloj suizo mirad este tiene que llegar a la estación hay 14 la estación está a unos 300 metros de por donde va hay 14 eh mirad son y 11 hoy ha habido unos cuantos que han ido muy puntuales demasiado iban avanzados y todo que alguno me ha ido justo de grabarlo eh de avanzados que iban uno lo he pillado la contra porque no he tenido tiempo ni de pilarlo de del otro modo de puntual que iba sin embargo alguno sí que ha ido con detraso y alguno incluso ha mandado antes el de abajo el de arriba o viceversa pero bueno un día de bastante puntualidad y menuda mierda no poderlos grabar a monociclo pero bueno quedan guapos así también ella les tenía ganas también de grabarlos así quedan muy guapos tenía ganas de ello y de mostraros las las losas de piedra más seguimos que se han ganado Mierda, el coche de los arfonos. ¿Ves el coche ahí abajo? Que estaba yo montado. No es tan estrecho. He tenido que bajar. Un tren perdido a tomar cuerpo. Hostia. Y en otro sitio es mucho más ancho. Pasaríamos bien. Aquí es muy peligroso. Pero he ido a otro sitio y hay mucha gravilla. El camino está impraticable. Sin embargo, aquí lo han arraigado. Aquí el camino está ahora muy bien. Hostia, qué lástima. Me hubiera quedado súper guapo. Seguimos. Está lentillo, ¿eh?